Hey, pero que tal damas y caballeros, aquí les habla Itachil, en un episodio de regreso con el poder del rey, parte 5, recuerden hay 4 partes antes que estas, y sin más que decir, les dejo con el video. ¿Qué rango se volvió a medir? Un rango S, la orden de evacuación ya ha sido dada, la evaluación se ha retrasado debido a una deformación en la estructura de la mazmorra, ¿podrá llegar a la unidad de apoyo antes de que la rompa la mazmorra? Mierda, un poder de rango S escapa de repente a una mamorra de rango D, si esto sigue así, todos morirán, maldita sea, además estoy solo, ¿eh? ¿Rotura de la mazmorra? Ya, prepárense, pero que diablos está pasando, finalmente estoy de regreso. Gracias a los esfuerzos de Kim Tan Hume, el incidente de la doble mazmorra llegó a su fin, los candidatos fueron evacuados con éxito sin heridas graves. Los resultados de la segunda prueba se determinaron únicamente en función del rendimiento general, se encontraron los cuerpos de los fallecidos y devueltos a sus familias, y... Decidí no divulgar quién completó Apocalipsis, la doble mazmorra. Aunque los medios de comunicación nos critiquen por ello, si se anuncia la verdad, es claro que el candidato Kim Tan Hume se convertirá en el blanco de los medios y de los jugadores. Bueno, no hay nada que podamos hacer al respecto. ¿Acaso tienes miedo de que no la entenderíamos? Gracias. Entonces, ¿qué piensan ambos? ¿De qué? ¿De Kim Tan Hume, no? De las habilidades de aquel que completó la mazmorra de rango S, Apocalipsis. Je, así es, desplegó una mazmorra de rango S por sí mismo. Tiene al menos habilidades del jugador de rango S. Sin embargo, el nivel que ha demostrado hasta ahora está muy por debajo de eso. Así que es radicalmente difícil hacerse una idea de sus habilidades actuales. ¿Qué quieres decir? Es muy probable que se convierta en un rango nacional. Pero, ¿qué es esto? ¿Monstruos? ¿Qué estoy haciendo en el abismo? ¿Cómo? No, es el rey. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. ¿De Tes ¿Vale? ¿De Tes ¿Vale? ¿Pero qué rayos fue eso? ¿Un sueño? No. Era demasiado real para llamarlo un sueño. Te esperaré. ¿Qué significan las palabras del rey? Incluso los monstruos de rango S son cautelosos con la depredación. Y el hecho de que entiendo el lenguaje de los monstruos se vuelve cada vez más misterioso. No hay otra forma de volverse más fuerte rápidamente iré al abismo. Y en mi barra de estado actual, rango B, finalmente. Y la nueva habilidad, el espíritu del rey caballero. Me di cuenta de esto cuando luché contra el rey caballero a la muerte, pero subí a rango B. Mis habilidades son ahora equivalentes a las alas de un rango S. El espíritu del rey caballero. Esta es la habilidad que me ha puesto bajo tanta presión. Con este ritmo de crecimiento alcanzar las clasificaciones estacionales ya no será un sueño. ¿Qué? No, si vuelves a comportarte así. Ni siquiera me dejas pasear por el hospital como quiera. Aunque sea por haberte en el presidente de la asociación, esto es demasiado. ¿No es así? ¿Cómo está nuestro bebé? Líder del gremio. Es mi trabajo conducir. Es suficiente, cállate. Ya que son mis invitados, es gusto que yo lo haga. Entonces dice el brota. ¿Qué asunto puede tener conmigo el líder del cuarto gremio, Neil Walker? ¿Qué? ¿No te lo dije? Para ver a quién sobrevivió en el apocalipsis. Me ofrecí a acompañarte a casa cuando salieras del hospital. El líder de uno de los cuatro gremios principales ha viajado personalmente por ese motivo. Por favor, encuentra una cosa más creíble. Ja, eres bastante directo, ¿eh? Bien, de acuerdo. ¿Sabes cómo funciona la tercera prueba del examen de jugadores? ¿De qué hablas? La tercera prueba es de igualdad de supervivencia. Igual que la prueba número uno. Pero a diferencia de la primera, esta está abierta a personas ajenas que también pueden observar desde las claras. Entonces tus habilidades serán reveladas. Después de los cuales todos los gremios seguramente comenzarán a discutir. Para hacerse con aquellos despertadores prometedores. Aquellos que, como tú, pueden besar a los espíritus de algo ese. Así que déjame ser la primera en hacerte una fuerza. Que no puedas rechazar. Entonces, ¿qué te parece, Quintan Hill? Te daré todo lo que quieras. Únete ya, Neil Walker. Blue Leger. Mmm... No quiero. Bueno, gracias por traerme. Caminaré desde aquí. ¿Qué? ¿Por qué? Estás escuchando lo que estoy diciendo. Dije que cualquier salario, cualquier condición está bien. ¿Tienes un compromiso previo con otro gremio? ¿O malinterpretaste mi oferta? Esto es sabotador. No malinterpreté. No hay ninguna razón especial en verdad. Otros gremios requisitos. Los Neil Wildcruz no son tan especiales para ti. Simplemente no quiero. Por eso me negué. Bueno, sin más, me voy. ¿Eh? ¿Quién eres realmente? ¿Cómo puede un jugador principiante rechazar a uno de los cuatro grandes gremios? Y con una razón sin sentido. Eso es ridículo. Sin embargo, te perdonaré. En realidad, eso es más grande. Maestro de gremio. ¿Qué le estás haciendo un estudiante ordinario? Es Quinta en Hugh después de todo. Es posible, mi hiembro. Deja de venderte y acepta. Algún día también te unirás a un gremio. Siempre has sido terca. Hermana Lin y Hugh. ¿Qué? ¿Cómo lo sabías? Sé que es cierto. De que hayas perdido tu nombre. Imposible. Esto es terrible. El verdadero nombre del jefe de gremio, Yuah Hyun, es Lin Anh-Hugh. Hija ilegítima de Lin Anh-Hugh, director general del grupo Young Cell. Originalmente fue criada como heredero, pero después de que una nueva hija naciera en la familia, Lin Anh-Hugh perdió su nombre y fue tratada como una extraña. Le cambiaron el apellido y después se convirtió en una jugadora. Es un hecho que muy poca gente sabe. ¿Cómo te atreves a soltar semejante mierda delante de mí? Estás realmente loco. Tú empezaste primero. ¿Qué? ¿Qué es este poder? ¿Puede resistir el poder de un jugador de rango S como yo? Él incluso me empujó. ¿Qué? No crucemos la línea. Hermana Ahil. Nona Ahil. Este bastardo. ¿Lo dice en serio? Es el lugar que recuerda el antiguo coliseo de Roma. Es la reina para la tercera ronda de la prueba de jugadores. A diferencia de la primera y segunda prueba, él se celebró a puerta cerrada. Esta tercera ronda permite espectadores. Esto no solo atrajo a Drang en la industria, sino también a las familias de los conocidos y al público en general que acudió a ver las pruebas. Gracias a Kim, podemos ver un espectáculo tan genial. Pero todo estará bien. He oído que las pruebas de jugador pueden ser extremadamente estresantes. Pero no te preocupes. Chiyun es fuerte. Cualquiera que se enfrenta a él será batido en un solo golpe. De un solo golpe. Bueno, es un alivio, pero... Un solo golpe. Esta vez tengo que encontrar noticias emocionantes. La entrevista al serio fue descartada porque solo era un despertado de bajo rango. Es Quintan Hugh. Debe haber sido eliminado, ¿verdad? Si no consigo una entrevista esta vez, puede que me despida. ¿Ves la atmósfera un poco extraña ya? ¿Qué pasó? Es realmente extraño. ¿Qué? Desde los varios altos rangos, los despertados veteranos, hasta los rangos A con grandes empatía para pruebas de jugadores, incluyendo Lessie y Dahl. Todos se enfocan en una sola persona. Quizás, todos conspiraron para derrotar a ese único hombre. ¿Qué tan fuerte es ese oponente? Espera. La tercera ronda de pruebas de jugadores está a punto de empezar. Se aconseja a todos los espectadores que estén atentos a... Sorpresas. Y observen con atención. Bien, ahora, que comiencen los juegos del hambre. Puedo desocúpense de ese tipo primero. Este es el tipo que derrotó a solo a dos rangos S durante la primera prueba. Si no nos ocupamos del primero, seremos... aniquilados. ¡Espera! ¿Esperar? Sí, claro. Vea que nuestro prota rodeado, pero no inmutado, se enfrenta a todos de manera excelente. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ja! Incluso si derrotaste a dos rangos S, bajaste la guardia. Con esto, el ganador finalmente de esta prueba soy yo. Un genio del rango A. Legilza. Rango A, ¿eh? Siguiente. Es un monstruo. Ataque con todas sus fuerzas. Si seguimos atacando, eventualmente se cansará. Llegó el momento. Espíritu. Rey de los caballeros. Bien. Surge. La conmoción en el público nos hace esperar. De todos. Y Raúl. Este loco bastardo. Está usando eso aquí. Vaya. Con esto casi todo está terminado. Lo que queda es... ¿Qué quieres hacer, Lin Anhyo? Está bien abstenerse ahora. O... ¿Quieres que lo haga lo mismo que hice durante la primera prueba? ¿Qué pasa? Kintan Kyu. Otra vez con esto, ¿eh? Preocúpate por ti mismo. Porque no sucederá esta vez. ¿Estás segura? Como esperaba, Lin. Eres la molestia más grande de enfrentar Esto concluye todas las pruebas de jugador El ganador de esta prueba de jugador es El número 920 Kim Tan Hieu Estos son regalos para usted Al primer lugar de la prueba Felicitaciones por convertirte en un jugador de rango S De los modos, nunca pensé que la tercera prueba terminaría unilateralmente Solo tuve suerte Señor Tan Hieu ¿Tienes planes para unirte a la asociación de jugadores de la Nueva Corea del Sur? ¿Qué? ¿Qué le parece, jugador? Trabajar para la Nueva Corea del Sur En realidad, mucho ha cambiado No basta con que yo o una persona no despertada venciera un rango S Para convertirme en señor Sino que me ofrezca unirme a los nueve de las cuatro grandes crémios Además De quien se puede decir que es el mejor en la Nueva Corea del Sur También me pidió que me uniera a él Realmente no sé qué está pasando en el mundo Pero Me niego ¿Qué? ¿Por qué? No hay ninguna razón especial En lugar de simplemente pertenecer a una organización como los cuatro gremios O la asociación Creo que será más eficiente hacerlo solo Lamento no poder ayudarte Jugador Kim Tan Hsu Nunca pensé que diría que estar solo es mejor Que con los cuatro gremios principales o la asociación Tienes mucha confianza, ¿eh? Entonces ¿Qué te parece hacer esto en lugar de pertenecer a la asociación? ¿Hacer qué? ¿Estás dispuesto a participar en el torneo amistoso de Asia? Con esto Habré terminado la más morda Por cierto Es un torneo amistoso asiático El torneo amistoso asiático Cada país participa Decinando cinco representantes de la asociación o gremios Un festival donde los jugadores cazan monstruos y compiten entre sí Sin embargo Para ser seleccionado para el equipo nacional El jugador debe haber cazado cierto número de monstruos Así como haber contribuido al país Creo que tendremos que acelerar aún más su crecimiento Es fácil decirlo que hacerlo Como nuevo jugador Si quiero alcanzar los otros que han logrado a lo largo de los años Necesito cazar monstruos muchos más poderosos Pero a pesar de que he estado limpiando todas las mazmorras Durante un mes en Corea No he sido capaz de mejorar adecuadamente Y muchos menos lograr algunas hazañas excepcionales Aunque sea peligroso No tengo más remedio que ir allí Presidente por favor cálmese Calmarme Mi hijo que va a heredar el grupo TESA Sigue en el hospital Mientras que el responsable se convirtió en un jugador de rangueses Y está corriendo como un condejo Y tú dices que debería tranquilizarme Presidente El invitado del gremio Maligna Pregunta por usted Maligna A esos tipos se les juega una fortuna Solo para que terminaran siendo golpeados por un mocoso ¿Cómo se atreven a volver después de eso? Me encargaré yo mismo ¿Qué es esto? Siento lo que le pasó a su hijo Pero lo vengaremos Después de todo El objetivo de TESA es Ese niño ¿Quién eres tú? Soy el presidente del gremio Maligna Al que llama La sombra Revuelto con nuestro prota El jugador Kintang Hugh El cual recientemente acaba de completar otra mazmorra De las cuales llevas limpiando Limpiando Genial De las cuales llevas limpiando un mes Yo guiarte hacia la casa de subasta Soy un jugador de alquimista del rango A Me llamo Park Helm Es un gusto conocerte Esa presencia increíble que dominó la tercera prueba del jugador Soy un verdadero fan Puedes darme tu autógrafo El prota como WTF Esta es la mejor casa de subastas de Asia Punto Este Los miembros más influyentes Las mejores artículos de subasta Varios traductores disponibles Etc Punto Este tiene muchas ventajas Por supuesto la mejor parte es La seguridad Es realmente bueno el autógrafo en su cara Los jugadores acompañantes como yo También jugarán un papel importante Ya que el punto de deformación espacial Cambia con frecuencia No puedes llegar aquí sin permiso Es cierto Sin duda es el mejor en términos de seguridad Pero Se espera que tenga lugar hoy aquí Un ataque terrorista por un demonio de ranco es Probando Un 2 Un 2 Yo cada vez que empiezo un video Por fin están aquí El mejor artículo de esta subasta La poción del Fens Simplemente con beberle tus estadísticas de resistencia y poder mágico aumentarán en 20 cada uno Todo lo que tengo que hacer ahora es esperar el ataque terrorista Matar al demonio de rango S y obtener el crédito El único problema es que no tengo mucha información Lo único que se informó antes de mi regresión era que la pérdida es el punto Estas fueron considerables Que el principal culpable de ataque terrorista era el demonio de rango S Nerendra Nehuru Pero ¿Quién demonios deshizo de él? Jugador Park Hume Sí ¿Quién está a cargo de la escolta aquí? ¿Por qué lo pregunto? Solo tengo una pregunta para él ¿No es posible? No, no, no Es ¡Ja! ¿Pero quién es este? El 12 jugador de rango S de Corea Y el jugador más joven de ranking S ¿No era el jugador Kim Tan-Hu? Líder de la escolta Isaac Ese es Isaka Es un jugador japonés de rango S Así que el director general de la escolta Pero ten cuidado Incluso mataría a sus propios colegas para su propio beneficio Entre los jugadores lo apodan El demonio Escuché decir que apareció un genio raro en Corea Pero nunca pensé que te encontraría en un lugar como este ¡Qué suerte! La mano izquierda Bueno, qué energía Así que puedes soportarlo No se supone que eres un rango S Este bastardo No puedo respirar Mierda Si seguimos así La gente común se verá envuelta en esto ¡Ja, ja! Supongo que mi broma fue demasiado dura Para un chico que acaba de convertirse en un rango S Solamente Debes entender No todos los rangos S son iguales No sé qué te trajo aquí, pero No haga ninguna estupidez Calle y desaparece Novato Entonces Disfruta de la subasta, niño ¡Ja, ja! Eso tiene que doler Río Hei y Saka Las cosas van a ser más complicadas de lo que he pensado En algún sector de la seguridad De aquel sector de subasta Isla Oeste o algo así ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Bueno, eso no importa La sala de control del portal está atrás Ya que vinieron a nosotros Vamos a cuidar muy bien de ustedes Como agente de rango A Me ocuparé personalmente El resto de ustedes sigue apoyando a los demás ¡Sí, señor! Pero antes de siquiera acabar un parpadeo Todavía acabó ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Señor Neroa! Hubo algunos cambios en la subasta Se informa que Kim Taehyung-hyun un rango S de Corea del Sur está en el sitio ¿Qué debo hacer? Dime ¿Qué nos hace fuertes? Soy yo Mientras yo Nerenda Nerua Estoy aquí Nadie escapará de la revelación de Dios Y así empieza aquel bombardeo Y nadie se... ¡Wow! Jugador Kim Taehyung-hyun ¿Estás bien? Evacué inmediatamente Esto es absurdo Sabía que había un ataque terrorista Pero... ¿Una explosión de esta magnitud? ¿Cómo pudieron esconder tantas bombas sin que ser descubiertos? ¿Cuánto tiempo llevan ahí? No Lo importante ahora mismo es... ¡Quítense del camino! Bajen sus armas inmediatamente Y entreguen todos los objetos de valor Quien se resista tendrá un agujero en su crack ¿Qué? Jugador Kim Taehyung- ¡Wow! Esto sí fue hardcore Jugador Kim Taehyung-hyun Jugador Pan-K-1 Por favor informe a la asociación Y solicite apoyo Yo Buscaré el responsable de todas también Daga Talisman Estos son los objetos Ganados en la subasta No te pertenecen Devuélvelos Mátalos Y así empieza una lucha encarnizada Obviamente con el bando adecante ganador Finalmente lo encontré La poción de Fenix Ahora veo que es Neru Neru Aunque significa arriesgar mi vida Entiendo por qué pediste Que lo contrario Solo con mirarla puedo sentir el increíble poder que desprende Si alguna vez bebo esto Wow ¿Qué es eso? ¿Qué? Todos en posición Es un ataque Pero de alguna manera No es solo un jugador Bien Bien diablo se está ahí Esta habilidad Es ¡Maldito bastardo! Toma esto ¿Quieres esconderte como una rata? Estás muerto hijo de ti Oye Es una habilidad que te permite localizar al enemigo con sigilo Cuálterá la pena robarla con depredación Mientras tanto en algún otro lugar de la subasta Rehenes y monstruos Junto con Neru Todo va de maravilla Con todo esto Temerán no más su existencia Solo falta la poción del Fenix Nerendraneru Recibimos una llave de Dyke Quien fue a por la poción de Penis Bueno El problema es ¿El problema? ¿Eres Nerendranero? ¿Quién eres? ¿Yo? ¿Quién soy? El tipo que roba tus cosas Si lo quieres de vuelta Trae tu culo aquí de inmediato Punto terrorista Y mientras tanto el prota tomaba la poción del Fenix Tu resistencia ha aumentado Tu poder mágico ha aumentado Ya había oído hablar de esta poción de rango 1 Pero es incluso mejor de lo que esperaba Esa esica que permanecen inalteradas Incluso al completar más morras Que aumenta tan fácilmente Con eso No hay riesgo De que acabe en manos de los terroristas Mientras tanto escucha llegar a alguien Y el panorama es devastador Pero solo Están todos muertos La última señal de comunicación Definitivamente vino de aquí Podría haber Escapado Estás hablando Perdón Está justo enfrente de ti ¿Qué? Deja de esconderte y sal Jugador King Tank Hill Extraño Pensé que mi sigilo era perfecto Un jugador de rango S ¿Qué tiene que hacer aquí? Vaya Pero no es el director general de la esculta No debería estar haciendo Todo lo posible Por detener a los terroristas Ja En primer lugar Hay una cosa que tengo que encontrar Bueno Me pareció un poco extraño Con tantos escoltas presentes No es normal Que no hayan notado tantas bombas Además Aquí no se puede entrar sin permiso Lo que se puede deducir de hecho Que es que hay un maldito Topo entre nosotros ¿Quién iba a pensar Que el director general de la esculta Sería un doble agente de los terroristas? Rafael Ya te aconsejo una vez Que mantuvieras la calma Ahora por favor Dame lo que quieras Ven a buscarlo Si puedes bastarte Así comienza una lucha desenfretada Entre los líderes de la esculta Y nuestro prota Aquí Es Una lucha entre dos rangos Es más Es más Ryoger es llamado el demonio Es obvio que si no nos vamos Quedaremos atrapados en esto Todos moriremos Este tipo No tiene aberturas A diferencia de mí Que predice la dirección De los ataques Gracias al aura Y el sonido Este bastardo Puede ver las mías Los ataques No se detienen Incluso Nuestro rango Es el mismo Nuestra experiencia Y habilidades No lo son Yo también ¿Eh? ¿Qué? La depredación No será suficiente Contra él ¿Qué sucede? ¡Ja! Ese es muy buen juicio Normalmente No suelo darlo todo Pero como me lo estás pidiendo Entonces Te lo mostraré Diablos Estabilidad Y así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pisos ¿Qué? Espera ¿Qué es esto? Me caíste Bueno Eres realmente estúpido ¿Qué? Esa habilidad No era para encontrar En realidad Estaba allí Para evitar que escapar ¿Dónde intentas huir? Eres un maldito Hijo de puta Toma esto Bastardo Y así la batalla acaba Y el grupo Es reducido Kim Tan Kyu Tú Por cierto ¿Cuánto te dieron? Me pregunto ¿Cuánto se necesita Para que un rango S Se convierta en criminal? Cállate Por tu culpa ahora Hablas mucho Para ser un criminal Ryoke ¿Estás bien? Le pregunta a su grupo Dime todo lo que sabes Sobre Nerenda Nerandra Ven A estas alturas Seguramente Ya deben estar llegando A peticiones De refuerzos A la asociación De cada país De todos modos Para cuando llegues Ambos estarán jodidos ¿Verdad? Ja ja ¿Refuerzos? Lo siento Olvidé que solo eres un niño Que no sabe nada De la vida ¿De qué hablas Bastardo? En cambio de escena Alguien corre por un pasillo Y nos encontramos En la asociación De Corea del Sur Un investigador Un científico Los refuerzos ¿Qué pasó con los refuerzos Enviados al punto este? Maestro de gremio Alchemist No solo hay objetos Subastados por nuestro gremio Sino también hay un montón De gente De alto rango De Corea Si esto siga así Todo caerá sobre mí Por favor Mantenga la calma Por el momento Jugador Seosanguic En punto Como nos enteramos Del ataque terrorista Creamos Una unidad De refuerzos Está formada por jugadores De élites Todos liderados Por el jugador Panseungin Bien Entonces ¿Por qué la espera? Si es por falta De personal El equipo Nuestro gremio No es un problema De este tipo De hecho Somos incapaces De llegar ¿Qué? La sala de gestión Del portal Del punto este Actualmente Está en manos De terroristas Lo que significa Que estamos En un callejón Sin salida Tienen todos Los portales Pero todo irá bien Sucede que hay Dos rangos S En el lugar En este momento Aunque Kim Tan-kyun Acaba de convertirse En un rango S Del otro lado Está Nerendra Hasta que podamos llegar Hasta que podamos llegar Aunque solo Sagan ellos dos Se aguantan un poco No Puede que incluso Consigan neutralizar A Nerendra Podría haberlo hecho Estar determinada Por la calidad De la calidad De las ofrendas Si se necesitan Ofrendas Entonces Si ¿Qué crees que es? Por supuesto Personas Dice La hermana De la hermana Delicta ¿Qué es? Mantienen Al menos A 100 personas Como rehenes Además Incluso Entre los rangos S Merenda Neno Es conocido Por sus excepcionales Habilidades Debe Querer Sacrificar A 100 personas Para invocar A un demón Seguro Si Ocurrirá Un gran desastre Estás Loco ¿Eh? ¡Ja ja! King Puedo terminar Victorioso Nunca Podrás Besar A Nerendra Nero Vamos Elige ahora Empieza A suplicar Por tu vida Y observa Como todos Esos reyes Se convierten En sacrificio Intento Poner Una residencia Inútil En una batalla Perdida Pero también Podrás enfrentarte A la muerte ¡Ja ja! Esa es la situación Actual De Están cruciado Señor Nerenda Nero Parece que Isaac Fue derrotado Sin embargo Respecto a King Quien lo hizo No sabemos Nada de su paradero Desde la poción Fene ¿Qué debemos Hacer? ¡Uff! No tiene Ninguna posibilidad De ganar En una confrontación Directa Incluso si son Solo Los refuerzos De la asociación Tienen que esperar Pero Si no viene Simplemente Tengo que arrestar Si Es hora De comenzar El ritual En honra De Dios ¿Qué? ¿Quién apagó? ¿Cuánto tiempo Pasó Desde que Estallaran Las bombas? Mierda No veo No veo El sacrificio Que sostenía Desapareció En esta Esto Ya veo King Estás aquí Esto es Te tengo ¿Qué? Mierda No puedo Querer Que escondes Cosas Como esas En tu turbante ¿Qué exactamente Eres? Tú eres El jugador King ¿Viniste a salvarnos? Por favor Libéranos Por favor Ayúdanos Estos demonios De repente Si salvas Mi vida Te recompensaré Más allá De tus expectativas No molesten Aquí vamos Vengan Por mí Abilidad Rey De los caballeros La presión Se ejerce Pero de un momento A otro Es liberado ¿Qué es? Idiota Los monstruos Invocados Usando mi habilidad Pacto con el Diablo Están lejos De ser iguales A otros monstruos Estas criaturas Están bajo La influencia Del pacto Con el Diablo Compartir Mi poder Mágico Con ellos Se vuelve Más Proderosos Que otros Demonios No puedes Derrotarlos Tan fácilmente Aún si Arrastaste Saizenga Debiste Pensarlos Dos veces Antes de Querer Ir Contra La Voluntad De Dios Sexto Estamos Jodidos Ignoraste Nuestra solicitud De rescate Y actúas Como querías Todo esto Para que No puedas Matar Ni un Monstruos Están Equivocados ¿Qué? Mira Cuidadosamente Gracias a él Los monstruos Ni siquiera Se dan cuenta De nosotros Y aún Esta situación No huye Sigue Atrayendo La atención De los monstruos Hacia él Wow Además Los redes Que fueron Levantados En el aire Antes Ahora veo Que fueron Evacuados De aquí ¿Y quién Lo hizo? Fue el jugador King Tan Hugh Desde el principio Solo buscaba Rescatarnos No sabía Absolutamente Nada Sobre Eso Ánimo King Tan Hugh Ánimo Habilidad Cadenas De Éter ¿Ah? De verdad Estoy harto Cierren la boca ¿Eh? Bien Los rehenes No son Más que Problemas Estos monstruos Siguen Viniendo Y por último Ni siquiera Puedo devorarlos Porque están Demasiado Sucios Vamos Jugador King Tan Hugh ¿No te rindes Ahora? Acabemos De una vez Jugador Pan Hugh Go ¿Quién es? ¿Quién es ese Chico? ¿Desde ¿Cuándo? Perdón por Hacerse Esperar Tanto Jugador King Tan Hugh Comencemos Habiendo Un flash Base Se ha Pasado Señor King Y él Este Tipo También Estaba Confabulando Con los Terroristas Decir Que algo Así Pasó Durante Mi Ausencia Pero Sigamos Adelante Hay Algo Que Urge Más En Este Momento Actualmente La sala De gestión Del Portal Debe Estar Llena De Monstruos Invocados Por Nerenda Nero Si Solo Tratamos Con Ellos No Será Un gran Problem Pero Los Monstruos No Solo Observarán Pasivamente La Situación Los Rehenes Podrán Terminar Involucrados Pero Entonces Como Señor Tan King Por Eso Tu habilidad Creación De Portales Es Absolutamente Necesaria Que Que Yo Estas Seguro Me Gustaria Mucho Poder Ayudarte Pero A menos De Que Conozca Las Coordinadas Exaltas De La Asociación No Parece Que Podamos Enlazarnos Con Ellos A Traves De Un Portal No No Tiene Importancia Solo Hay Una Cosa Que Espero De Tengo Y Es Quitar A Los Monstruos Del Camino Y Así Es Como Volvemos A La Actualidad En El Que El Se Que Lleva A Cabo Es Un Infierno Que Demonios Estás Haciendo El Plan Es Lleva A Cabo Con Una Eficiencia Increíble Que Es Esto Que Crees Que Estás Haciendo Al Inicio Pensé Que Era Un Plan Absurdo Nunca Pensé Que Funcionaría Tan Bien Solo Quedan Nerandra Neru Y El Tenemos Ahora La Ventaja Jugador Pan Q Tu Papel Terminó Ahora Toma Los Rehenes Y De Aquí ¿Qué? ¿Qué Quieres Decir? Esta Vez Yo También No El Oponente Es Un Rango S Como Yo De Quien Adelante Ya No Necesito Contenerme Por Tener A Alguien A Quien Proteger Si 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 Me Llamaste Diabos Mierda Todos Por Aquí Al Fin Dice El Pro Todo Lo Que Queda Es Wow No Tan Rápido Velocista Maldito Bocoso Tú También Eras Un Rango S Pero Solo Eres Un Novato Mierda Lanza La Virilidad Palma De Cobre Y El Próta Lo Recibe Directamente No Importa Cuántos Demonios Es Y Cuántos Rehenes Salves Si No Puedes Vencerme No Significará Nada Eres Solo Sus Gré Porque Has Hido Demasiado Lejos De Manchar El Nombre De Dios El Único Final Por Tu Pecado De No Haber Negado La Existencia De Los Dioses Es La Muerte Ah No Veo A Donde Vas Con Ner Endre Ner Tú Eres El Que Morirá Uso De Habilidad Depredación ¿Eh? ¿Este Mocoso Le Queda Tanto Poder? ¡Oh! 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 Lo Admito King Tan Q Eres El Mejor Sacrificio Pero No Eres El Único Que Cucol De Su Poder ¿Eh? ¿Qué Diablos Es Eso? ¡Mi Cuerpo! ¡Ayuda! ¡Qué Demonios! Todos Los Sacrificios Han Sido Ofrecidos Por favor Por favor Señor Purifica La Eregía Castiga El Mal En En Algún Otra Parte Del Edificio Al Parecer Todavía Quedan Muchos ¿Qué Tenemos Aquí? ¿Lograron Escapar De Arriba Del Piso Superior? Bueno Han Recorrido Un Largo Camino Si Los Matamos A Todos Aquí ¡Ayuda! No sé ¿Qué Le Pasa A Mi Cuervo ¿Qué? ¿Qué Diablo Sucede? ¿Qué Pasa? ¿Qué Demonios Es Es Esa Cosa? Y Allá Va Nuestro Proto Valiendo Madres Todo Reventado ¡Oh! ¡Oh! Ese Draco Es Realmente Fuerte Es Increíble Maldición Cadenas De Ete Al Final Pude Detenerme Pero ¿Qué Tipo De Monstruo Es Este ¿Qué? Estás Muerto King Tank Cube Este Ahora Convertirte En Solo Huestros Poder Activar Depredación Aliento De Dragón Habilidad Activa Y Entre El Choque De Las Dos Habilidades Depredación Y Aliento De Dragón Se Produce Una Gran Explosión Esto Es Increíble Nunca Pensé Que Sobrevivirías A Zetaki Nuestro Proto Hecho Mierda Pero Vivo Sigue En Pien Mierda Es Ridículamente Fuerte Tengo Tengo que usar toda mi fuerza para bloquear sus ataques No puedo creer que sea la misma clase S Pero Si está tratando de controlar a la fuerza de este dragón Debe ser lo mismo para él Ya debe de estar cerca de su límite Si lo tomo con calma Puedo tener alguna posibilidad de ganar Jojo Sos incrédulo Puedo ver a través de ti Como no tuviste oportunidad con tu intento anterior Piensas en ganar tiempo como tu mejor opción No No es una mala estrategia Pero Deberías saber que Trucos como ese No funcionan conmigo Espera Puerta War Punto de emergencia Conexión establecida Las coordenadas son Punto Oeste Conexión estable Pero el único país que pudo conectarse a este sitio Es el nuestro Incluso si era esparción gil Si entran ahora Pueden estar en peligros Tonterías Entonces ¿Cuánto peligro corre ese mocos? ¿Eh? Entremos al punto desde ahora Vamos a destruir a los demonios Y salvar a nuestros compañeros ¿Pero qué pasó? ¿Quién? ¿Quién? Y el prota dándolo todo Por salvar a aquellos Así que es tu elección Entonces salga hasta el polvo ¿Quién? No tienes que preocuparte por nosotros Si Kim muere Todo habrá terminado Así que por favor Tienes razón Ya que no puedo derrotar a este dragón Todo lo que puedo hacer Es esperar a que Neru llegue a su límite Pero Aún no Es demasiado pronto para rendirse Piensa en ello, Quintanjo Piensa en una manera Esa barba A todos Piensa No puedo soportar No puedo soportar ¿Qué? ¿De quién es esa voz? Depredación será temporalmente reclasificada ¿Qué diablos? La calificación se elevará Al rango A Has excedido tus límites de fuerza Tu cuerpo es incapaz de soportar el poder de depredación ¿Qué? ¿Qué? Depredación rango S Depredación rango S ¿Qué está pasando? Depredación rango S No se puede desactivar depredación No se puede desactivar depredación Es una locura La depredación está desbordada Esa voz de Ante Que El poder que me concedió el rey Mierda Esta será mi muerte Una muerte tan vana ¿Cómo llegué aquí? Pase lo que pase No puedo morir así No No Esta es una de esas habilidades Pero que se está ridícula ahora Lo que es aún más impresionante No puedo soportar la carga de la habilidad Mi corazón antes de atacarme Pero ¿Por qué no se detiene? No se atreves de rey Bien Si vas a desafiar a Dios hasta el final Yo mismo voy a expulsarte ¿Quién? Dios Ni siquiera es gracioso ¿Tú ¿Quién eres? Tú no eres Quintan Este intenso poder ¿Cómo pudo él? Solo estoy tomando que está del cuerpo de ti Yo soy El rey Desde el rey Vuelve que está en el cielo Pero si no eres Porque el rey El rey Quintan La rey Quintan Los rey Quintan 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 ¡Gracias por ver!